Es para Él, gracias a Dios por cada minuto, por cada segundo, por cada día, por cada año que nos da los seres humanos. Él es dueño absoluto de nuestras vidas, quien nos las da y quien nos las quita. Y siempre honramos y agradecidos siempre de Él, el ayudarnos, el dirigirnos, el conducirnos, el encaminarnos, en evitarnos que nos pase el problema y en evitarnos sobre todo que algún día podamos fracasar. Si confiamos en Él y se lo digo a todo el mundo que me escucha a esta hora, si confiamos en Él, tendremos siempre la gloria y la paz y la alegría como la tengo yo en este momento y como siempre la he tenido. En Él vivamos y con Él sentimos la sensación y la vida y con Él sentimos realmente que hay gloria, que hay agradecimiento. Aquí estamos con ustedes, se encontró la revista por Novel 93, mi canal de YouTube, Reinaldo Sánchez Televisión. En vivo desde esta cabina hay muchas situaciones. Yo quiero destacar en la mañana de hoy o en la tarde de hoy que precisamente el... Vi que el alcalde colocó en la entrada de Fumanchum, pero es espontáneo y ojalá y lo mantenga fijo, vi que realmente colocó policías municipales para cuidar el mal comportamiento de la población al tirar la basura en plena vía. Yo pienso que nosotros tenemos un compromiso como ciudadanos para evitar ratas, ratones, cucarachas, insectos, para evitar que enfermen nuestros niños. Debemos también colaborar con relación a la higiene de cada casa, de cada institución, de cada frente, de cada casa. Si no lo hacemos, entonces no estamos siendo buenos ciudadanos. Si no lo hacemos, señores, entonces no estamos cumpliendo con lo que realmente nos pertenece. La limpieza es una cosa de dos, de la ciudad que la gobierna el alcalde y de nosotros que somos los ciudadanos. Siempre he dicho, y soy una persona coherente, en que si no colaboramos podemos tener el alcalde estrella, puede tener el alcalde 49, 50 camiones, recolectores en la ciudad y no vamos a lograr la limpieza que queremos. Pues, solo le pido como espacio de orientación desde esta cabina del Nobel 93, que nos pueden llamar. Hoy, como cada viernes, estamos en cabina esperando el consul, a Evi Cruzeta, ¿verdad? Como cada viernes, lo hacemos desde la cabina. El que tenga la libertad de llamar y denunciar y estar con nuestro comentario que llame, en este momento al 809-525-2221. Pero sí queremos decirle a este pueblo que si no colaboramos por nosotros, por nuestros hijos, por el prestigio de decir yo soy de Bonao, para que no digan, ah, tu red es un pueblo aqueroso. Para cuando yo diga yo soy de Bonao, ah, es un pueblo limpio y lindo. Para cuando yo diga yo soy de Bonao, me encanta Bonao. No, que digan no es un pueblo aqueroso, que la basura anda por el doquier. Yo no puedo venir aquí a ser irresponsable. No, la coherencia y la honestidad era que resuelve a cada quien y representa a cada quien. Ese no es el deber. Yo venía a decir, el síndico no recoge la basura, eso no es la... No, no, no. Tampoco voy a justificar la irresponsabilidad, la falta de camiones, la agilización de la... Tampoco. Pero también tengo que decir, no, es de dos. El síndico la recoge y usted la tira. Yo he visto, Argeni, en la Niana Vargas, por ejemplo, en una zona céntrica de Bonao. En la entrada de Fumanchupo, donde yo vivo en mi apartamento, en mi pegado. Por ahí, en la mañanita, el síndico recoge y a la hora del ayuntamiento ir a recoger, van dos carajos a la vela, una mujer abandonada, que son más asquerosas en su casa, y poniendo fundas de basura. Oye, me acaban de recoger. Pero en la Niana Vargas, porque no se apuntan al otro día. Pero en la Niana Vargas, Argeni. La entrada principal. El camión pasa tempranito. Que lo vi yo, por ejemplo, yo me levanté a Ignacio. Primero me levanté a llevar a mi papá al médico, porque tenía que ver a un médico, y dejarlo a la clínica para irme al Ignacio. Hago mi hora de Ignacio y vi como el camión recogía temprano la basura. Cuando pasé de llevar a mi papá a salir del gimnasio, ya había un funda de basura. Así no se puede, señores. Así no se hace patria. Así no se es buen ciudadano. Así no se cumple con la ciudad. Por eso que hay poca gente que tiene credibilidad en esta sociedad, porque no son parte del desarrollo de un pueblo. Buenas tardes, Argeni. Buenas tardes, Renaldo. Buenas tardes, provincia. Monseñor Noel Miguel Robles, allá en los controles. Pensé que estaba fuera del país, pero lo veo aquí todavía. A Dios la honra y la gloria por siempre permitirnos estar aquí con todos ustedes a través de la frecuencia número 23.9 FM y también para el mundo entero y las redes sociales, laquepica.com, con todas las revistas, señores. Una producción radiante de Renaldo Sánchez Televisión. Señores, decirles a todos ustedes que llegamos gracias al doctor Luis Minaya Martínez, ginecólogo, oncólogo y a la doctora Ayesha Torre, quien es ginecóloga obstetra, ginecoestética y asesora de lactancia de mama. Anuncian, pues, sus servicios en el Centro de las Consultas Médicas Especializadas y Psicología, Centro Médicas Centro, ubicado siempre en la calle Las Hortencias, Antigua Duarte, número 60 por Nau. Con los teléfonos 809-296-4467 y 809-296-0175. Renaldo, mira, hay una noticia que sucedió hace dos días ya sobre la comunicadora María Cela Álvarez. La sentencia que le dieron a los muchachos, que fue un atraco, y le cantaron 20 años. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es la justicia de aquí? Porque como tú eres preponderante, la justicia a ti te trata bien. Porque eso fue un atracador 20 años. Pero a la gente que asesina, que solamente le dan 5 años, 3 años, ahí están los de Marilín Peguero, los de la niña, que fueron 5 años los que le dieron. Entonces, para personas así la justicia no funciona. Hay muchísima gente resaltando en las redes sociales, están muy indignados, no tanto porque se merece la condena, sino que otros casos no los resuelven de tal manera, como se los resolvieron a María Cela Álvarez, por ser una comunicadora de Televisión Nacional. Y es justa la condena, pero, por ejemplo, hay talo de Kanki, que lo que a Kanki le dieron fue en 12 años. 12 años le dieron a Kanki. Entonces, estas son cosas que a veces el Estado Dominicano, la gente, el pueblo, dice de qué pasa con la justicia, con nuestra justicia. Porque la justicia debe ser igual para todos y para todas. O sea, no porque tú seas vicepresidente del país, y a ti te hagan algo, a ti le van a dar una condena, a la condena que va, entonces al pobre, el que se roba un plátano, le dan más condena que a estos ladrones, y a estos tracadores, y andan falseando, y asesinando a la gente en la calle. Es una pena, señores, que esto pase, y uno a veces se siente abandonado, indignado, burlado, desprotegido de la justicia de este país, y de cómo actúa Kanki, la justicia, definitivamente, esto es triste. Pero mira, el escándalo de Jumbo Bucali. Wow. Atención, élido, presidente de los Bucali, y es verdad que te dieron 600 de remate. Es verdad que tú, en tus manos, el dueño de la compañía de cable, Winet, ¿cuál es? Winet. Te entregó 600, de la compañía de internet, perdón, no cable, que habla aquí nada más, lo tenemos nosotros aquí, en Telecasa. 600 mil pesos. Ese caso está bueno, por una investigación periodística. Para una investigación periodística, pero esto es terrible, Jenny, cuando uno se ve. Un escándalo. Pero además, yo te voy a decir una cosa, yo me voy a poner en la posición del empresario. Yo voy a hacer algo, necesito un permiso del ayuntamiento. ¿Cómo yo voy a llamar un regidor? Para darle, por ejemplo, ¿cómo yo voy a llamar a Rosa Batista, que es mi amiga, de año? Bueno, los tres regidores son mis amigos. Yo tengo la gloria y la honra de ser amigo de todo el mundo, de no tener a nadie enemigo, porque mi corazón es un corazón abierto, abierto de par en paz, a la amistad y a la buena voluntad. Si hay gente enemiga mía, bueno, pero yo enemigo de nadie no soy. Rosa Batista, que es mi amiga, es la presidenta del ayuntamiento. Y yo le digo a Rosa, mira Rosa, yo voy a instalar una cosa, necesito un permiso de suelo, y le doy a Rosa en la mano, esto no es el caso, yo le tome un ejemplo, porque esa es la presidenta del ayuntamiento, y yo soy el gobierno. Ya hay corrupción. Entonces, y Rosa me lo recibe, que es muy difícil, porque Rosa no es así, y ninguno de estos reidores, por lo menos esta sala capítulo es honorable, muy honorable la que tenemos, a Dios la gloria, y la honra de ellos. Cuando hagan algo malo, también lo voy a decir, una llamada está entrando ahí, hola, buenas tardes, vamos a ver primero, buenas. Buenas. Sí, adelante. Sí. Amé, mi amor, gracias, Dios es el grande. ¿Quién me habla? ¿Eh? ¿Te fuiste? Te fui. Bueno, gracias por la gente, tanta bondad, tanto cariño de la gente, ese es el premio más grande, que un ser humano puede tener, el cariño, el apoyo, la bendición de la gente, el respaldo, yo soy una persona que me siento querida, completa, y sobre todo exitosa, y me siento muy comprometida con este pueblo. Miren, Rosa, por ejemplo, Rosa, que es la presidenta, no es el caso, Reinaldo, es el dueño de la compañía, y Reinaldo Sánchez, que es amigo de Rosa, amigo, pero amigo de Rosa, de amistad, esa señora me respeta, como yo respeto a doña Rosa, por ser una mujer tan honesta. Y yo le digo, Rosa mira, aquí hay 600, para que me den el permiso, y de la ciudad, y Rosa me dice, si está bien, dale para allá, Dios mío, pero y cómo es posible que yo, sea tan ingenuo, y que dale para allá, dale para allá, lo correcto, lo incorrecto, es el caso de Jume, sin papeleo, claro, lo incorrecto, es el caso de Jume, atención síndico, que ese ayuntamiento, ha sido uno de los número uno, en transparencia, o Sir Martín, ha tenido, en el portal de los ayuntamientos, claro, o sea, no dañe esa imagen, o Sir Martínez, como alcalde, actúa y aclara eso, élido, el presidente de los Bucales, también que me llame, que amigo mío, el partido reformista, un hermano mío de año, yo no puedo creer eso, pero sin embargo, él afirma, que le dio 600 mil pesos, en sus manos, el presidente de Bucales, para él usar, la fibra, el internet, en un momento de Bucales, eso no es posible, porque el alcalde, es el ejecutivo, y el ayuntamiento, deberá tu recibo, como aquí, por ejemplo, aquí logró un permiso, y no es ético, aquí él fue, y hasta por partida, lo va a pagar, le van a cobrar lo mismo, pero diferente, pero lo van a cobrar por partida, porque no debieron cobrar eso, si por partida, y tiene que pagarlo, ¿sabes dónde? a través de la tesorería, porque esa es la legalidad, pero es que yo no puedo hacer, ningún pago, a través de ningún regidor, porque eso es corrupción, a través de quien lo hiciera, primero, pendejó al empresario, lo siento mi hermano, pero usted, fue torpe, y me disculpa, con todo el respeto que me merece, fue un acto de torpeza, usted entregarle dinero efectivo, a mano, a ningún vocal, en goma de juzgar, si lo hizo, incorrecto, corrupción, le robaron, y usted fue culpable, usted no puede demandar, porque te voy a decir una cosa, el hablar de demandar la junta, es que no hay recibo, no hay recibo, no hay expediente, no hay documento, demande a el que usted le dio el dinero, y hay que ver, si tampoco, si no le dio recibo, perdió los cuartos, porque si también usted, a la persona que le dio, que supuestamente, se le dio 6.000 pesos, en un mapa de juzgar, él y no, y él no le dio un recibo, tampoco ante justicia, tiene derecho, a reclamar, a reclamar, entonces no es verdad, que usted puede hacerle una demanda, a la junta municipal, de Cuma de Juzgar, porque usted, no hizo, definitivamente, el, usted no hizo, el recibo, con el ayuntamiento, ahora si ese presidente, lo hizo, y si lo hizo, usted lo hizo, con el, con el vocal, con el presidente, de la sala de vocales, de Cuma de Bucal, en ningún momento, Siri Martínez, tiene vela, en ese entierro, ni nosotros vocales, del ayuntamiento, de Cuma de Bucal, y de conocer, porque no le llegó, no llegó a tesorería, pero tampoco, tiene la culpa, la entidad, tenemos que en justicia, hacer claro, porque para eso, uno estudia, uno, por ejemplo, en mi caso, que fui egresado, de comunicación, de la Universidad Dominicana, de la Universidad Dominicana, con diplomado, y varios maestrías, a mí, mira, Pedro Jiménez, que en paz descanse, y ahora, esta empresa, en veinti pico de años, que yo tengo trabajando con ellos, nunca han recibido, ni una notificación, de demanda, porque yo sé cómo me manejo, y no lo van a recibir, a Dios la gloria, entonces, uno lamenta esto, el genio, es lamentable, porque eso es corrupción, eso es, mal manejo, del empresario, del empresario, y, del presidente de Bucales, porque entonces, si eso es cierto, hermano Elido, llámeme, si eso es cierto, como se afirma, y me dieron todos los datos, con prueba, eso es un acto, de corrupción suya, por él mismo, y, y, algo que no fue digno, y, falta de respeto, a la institucionalidad, señores, que, cada vez que vamos a hacer algo, vamos a realizar algo, debemos de pensar, en la institución primero, y en uno como persona, hay que ser ético, ante estos tipos, de regulaciones, y, y tú aceptar dinero, desde una forma, donde tú estás, con una institución, entonces, tú estás dañando la institución, y ahí queda Mancharos, y de Martínez, porque él, él es el director, entonces, le baja, aunque él no tenga conocimiento, a él le baja, esa parte, pero si es responsable, el presidente de los vocales, devuelve ese dinero, dignamente, y respetuosamente, porque así es que la gente, pierde su ética, y pierde su respeto, de inmediato, mira, mira, si es cierto, Elidon, si lo hiciste en un negocio, o lo invertiste, o lo gastaste, o no sé, oiganme bien, mi término, en, en, en el comentario, si es cierto, lo correcto, es que de manera digna, y responsable, lo devuelva, al empresario, porque además de eso, señores, quien tiene que dar, el permiso de uso, sobre el ayuntamiento de Bonao, porque las juntas, claro, las juntas municipales, no tienen esa jurisdicción, ese permiso, ante el municipio, aquí hay cinco distritos, que dependen de la sala capitular, para reglas, que son hijos, del ayuntamiento de Bonao, Juma Bejucal, La Salve a los Quemados, Arrayotoro Masipedro, Jallaco, La Ceiba, y Sabana del Puerto, de Piedra Blanca, Sonador y Juan Adriano, dependen de la alcaldía, es que esas son juntas municipales, no son alcaldías, no son salas capitulares, son consejos de vocales, ni siquiera regidores, ediles son, entonces aquí tenemos que trazar la pauta, ante el suelo del municipio de Bonao, en lo que más os quiero hablar, no esperes, eso se somete a través del ayuntamiento de Bonao, aunque en lo que más, seis gringos, por ejemplo, pero el gringo sabe, que el domingo tiene que tener que venir, y la sala de allá, de Bonao, que eso debe venir, la sala capitular de Bonao, que es la rectora, de todas esas cosas, que es la que tiene, el departamento, es la principal, de planeamiento de Bonao, claro, que aquí la gente cree, se ha creído una cosa, y es otra, vamos a la pausa señores, miren esta noche, hoja de vida, del doctor Alexis Marble, Alexis Marble, rey del carnaval, Alexis Marble, odontólogo, Alexis Marble, de Dental Plame, Alexis Marble, de Plame, el equipo de baloncesto, Alexis Marble, un colaborador del deporte, hoy, y bueno, Argeni, estamos trabajando, en el 21, 19, 19, y la gente dirá, que es el 21, 19, 19, son los 21 años, de Gozando a Mil, los 19 de este espacio, ¿sabes que este espacio, es el que más, ha variado, porque este espacio, nació aquí, a las 5 de la tarde, fue a las 2 de la tarde, a Yuna Visión, y volvió, al mediodía aquí, con todas las revistas, de la historia de nosotros, conectado, y Gozando a Mil, siempre ha sido muy una visión, entonces, 21 años de Gozando a Mil, 19 de este programa, y 19 de Conectado, estaremos celebrando, el lunes 8 de mayo, a orquestas, espectacular, reconocimiento, brindis, y toda la producción, ya lo sabe, en esta pueblo, están todos invitados, Miguel no va a aparecer, Miguel, él va a aparecer esa noche, pero están todos invitados, porque yo lo voy a hacer, nada más con el personal, por ejemplo, aquí nuestro director es Miguel, allá es Alexis, entonces sí, entonces lo va a hacer, con toda la producción, del programa, de con todo, Gozando a Mil y Conectado, viernes, el lunes 8 de mayo, en el estudio principal, de una visión HD, para el mundo, así que vamos a la posa, y cómo se va,